bueno chicos como están espero que estén bastante bien y de hoy les voy a traer un increíble tutorial sobre micrófono y les vengo a traer un tutorial en el vídeo y vamos a ver cómo colocar shaders en minecraft y al igual que también les enseñaré chicos de cómo pues más que todo colocar las texturas que tú quieras en micrófono edición yo también pensaba chicos yo sé que muchos de ustedes también han de pensar lo mismo de que para poder poner una textura que ya saben que metieron la opción nueva de agregar texturas en minecraft edition pues se tenía que comprarlas solamente las comprar yo pensaba eso chicos pero no es así y más que todo les vengo trayendo un tutorial chicos de cómo instalar las y todo eso ya saben vamos por tres mil likes chicos pues es un tutorial bastante épico y práctica solamente lo que les vamos a necesitar es un administrador archivos y la textura que estén deseen instalar en esta ocasión les vengo trayendo la review de unos shaders para la nueva versión así que se los dejaré en la descripción al igual que también el foro del creador y todo eso sigue prácticos en esta ocasión pues vamos a lo que viene siendo ocupar un administrador de archivos el cual se llama es file explorer les recomiendo que se lo instalen también se los dejaré en la descripción y pues simplemente lo que tenemos que hacer es irnos al administrador de archivos que es ese y para lo vamos a buscar aquí es file explorer perfecto y para chicos aquí solamente lo que tenemos que hacer pues básicamente nos va a cargar aquí todos los archivos que tenemos lo que tenemos que hacer chicos es irnos aquí en la carpeta de games mojan y aquí tenemos lo que haciendo que crear una nueva tarjeta como pueden ver yo a la yo la creé otra nueva carpeta en esta dirección en game mode punto mojan aquí son a partir se van a ir a games y aquí en con punto mojan si ustedes pues solamente entrar en esta carpeta les va a abrir aquí donde ponen los mundos y minecraft y aquí tienen que agregar una carpeta chicos que se llama resolución barra packs solamente tienen que poner eso igual chicos solamente ponen resoluce y barra packs solamente le dan aquí nueva carpeta carpeta nueva y pues simplemente aquí le van a poner aquí simplemente ponen eso resoluce resource barra packs barra baja packs igual chicos solamente tienen que poner eso le dan ok y en este caso yo lo tengo hecha así que pues le voy a dar en cancelar pero solamente agregan la carpeta y en esta carpeta es donde van a estar metiendo sus texturas packs favoritos en esta ocasión chicos les vengo trayendo una review de unos shaders que están súper padres igual chicos vayan a descargar está en la descripción para que los prueben también están súper padres así que para nada solamente ya que hayan hecho eso nos regresamos al minecraft por edición y ahora van a decir bueno y ahora como instalamos los los texturas posible que tienes que ir a las opciones aquí en las opciones le das aquí en administrar por más que todo donde dice packs de texturas activas a dar y aquí te van a aparecer todas las cositas chicos aquí como pueden ver ya tengo el texto de pack instalado el shader y por acá está nuestro yo es la verdad yo pensaba que solamente se podían poner estos texturas pack que te venían aquí que te vendían y en realidad no sea ustedes pueden meter los texturas para que ustedes quieran en este caso ya tenemos este y para vamos a meternos un mundo para que en que todo funciona correctamente y bueno chicos les quiero comentar también de que pues estaré trayendo lo que hicieron texto del packs padres un paquete de textura como pueden ver ya estamos aquí y sí que cambia como pueden ver el minecraft por edición ha cambiado un montón con este texto pack y la verdad está bastante bien o sea para hacer una serie survival y todo eso la verdad está muy padre obviamente cada texto del pack tiene sus características diferentes y el mundo de minecraft va a cambiar de diferente forma como pueden ver este textur pack no va tan la verdad está bastante bien y bueno chicos les vengo a traer ese pequeño tutorial espero que les haya gustado chicos la verdad un pequeño tutorial bastante útil que sé que mucho les va a servir y bueno chicos ya saben dejarme su like vamos por 3000 likes yo sé que si podemos chicos y para les voy a traer un montón de textura ya saben si alguien pues yo sé que hay unos espectadores que crean sus texturas pues envíenlas en mi twitter para ya hacer el review y poderles enviar saluditos así que bueno chicos yo me despido cuídense mucho ya saben que todos los links en la descripción y bueno si estás en busca de juegos baratos ya estás en la descripción solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplique el código fast y ahorra muchísimo dinero